Expo Compras de Gobierno Saber cómo venderle al gobierno federal Creo que es un foro interesante Es un foro transparente, abierto para toda la población Y bueno, estamos muy contentos de estar nuevamente Bueno, y la Secretaría de Economía como anfitriones ¿Qué necesita? ¿Qué le podemos vender a la Secretaría? La Secretaría de Economía compra prácticamente todo Materiales de oficina, muebles Contrata muchos servicios, capacitación Estudios e investigaciones en materia de economía En materia de industria, etcétera La verdad es que la Secretaría de Economía es una de las dependencias Que tiene una gran gama de compra tanto de bienes como de servicios Muchas personas aún sabiendo que esto es un foro realmente importante Dudan o temen o piensan que es muy difícil venderle al gobierno ¿Tú qué crees ahora? Yo creo que no La verdad es que venderle al gobierno cada vez es más fácil Se cuenta con plataformas de internet Que es el Compranet Que es la plataforma sobre la cual llevamos los procedimientos de contratación Entonces incluso una persona que esté en el interior de la república Puede presentar una propuesta en el Distrito Federal O viceversa, en el Distrito Federal, en cualquier parte de la república Puede presentar su propuesta Sin necesidad de trasladarse al lugar donde se va a llevar a cabo el acto de presentación y apertura Pues cada vez es más abierto, cada vez es más transparente Cada vez es más grande la gama que se puede llevar a cabo para las contrataciones públicas No creo que se necesite batallar mucho Simplemente con el interés, con verificar muy bien lo que se está requiriendo Creo que cualquier persona puede venderle al gobierno ¿Te gustaría agregar algo más para todos los amigos que nos están viendo que quieren ser proveedores? Pues bueno, que no tengan miedo de acercarse al gobierno federal Que es un foro abierto para todos Que las contrataciones públicas no son tan complicadas como muchas veces se pudiera pensar Y que es fundamental para el gobierno federal Pues contar con mucha participación Porque de ese modo vamos a tener mejores compras Muchísimas gracias Muchas gracias Y nosotros seguimos aquí, bueno, todavía tenemos tiempo para seguir recorriendo todos los estados Así es, muchas gracias Te agradezco A ti gracias Expo Compras de Gobierno, continuamos